¡Oh! ¡Qué bonito palacio! ¡Mírate nomás! Me has escrito tantas cartas pidiéndome llegar aquí y resulta que te olvidaste de los pobres, de los jóvenes. ¿Quieres acabar con las energías renovables y apostarle a las energías sucias, al crimen organizado, lo tratas con abrazos? ¿Mujeres violadas, asesinadas, desaparecidas y no haces nada? ¿Aumentaste el desempleo? ¿Persigues a los que piensan diferente? Pero lo que más me duele, me quitaste el medicamento a los niños con cáncer. ¿En qué te has convertido, mijito? A ti te dejo carbón, pues te gustan las energías sucias, ¿no? PAN, unidos por el mundo.